Ya tengo tu beso Antes con amarte recibía martirio He sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Música Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabello negro, mira la serena Me siento morir cuando me mira Que ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Solo que ese amor te lo he dado a ti No me casé contigo, seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Música 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 Música